Bahía Soy bahiense y tengo básquet En la sangre y en la calle Baila Blanca es capital Del básquet nacional Bahía, órale Bahía, órale Sigue con el básquet Ciudad del Básquet Auspician a Ciudad del Básquet Las siguientes empresas Seguros Rivadavia Colegio Victoria Ocampo Aristú Hermanos Sebastián Gutiérrez y Asociados Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Grupo Empresario Bonacorsi Apart Lima 265 Buenos Aires Genesport Ingeniería en Deportes Conduce Ciudad del Básquet El periodista Rubén Berman Educaье Ciudad del Básquet Agustes El periodista Rubén Berman Tante la célula de la Básquet Para esta fundación Contar la célula de la Básquet Subtitulado ¿Qué leеть? No! tecnología Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad del Básquet. Hoy estamos grabando en la renovada cancha de básquetbol del Parque de Mayo de Bahía Blanca, este parque emblemático aquí en la capital nacional del básquetbol. Una cancha que durante muchos meses estuvo muy deteriorada, pero bueno, queremos felicitar a la gente del municipio de Bahía Blanca que en las últimas semanas realmente la condicionó muy pero muy linda con este tablero antivandálico, con unas redes en cadena. Bueno, la verdad que está muy linda. La única crítica siempre que hago constructiva, porque es para sumar, a mí no me gusta que tenga arcos de fútbol, una cancha de básquet. Para mí la cancha de básquet debe ser solamente cancha de básquet. Para jugar al fútbol hay infinidad de canchas. Esta debería ser una cancha solamente de básquetbol. Así que bueno, si se le pueden sacar a los arcos sería buenísimo. Después la cámara va a estar mostrando también una gigantografía que se hizo aquí en el piso de este estadio, de la bandeja emblemática de Manu Ginobili contra Yugoslavia en el Mundial. Así que bueno, muy pero muy lindo. Bueno, hoy vamos a ver la segunda y última parte de la nota que grabamos con Juan Pablo El Pollo Morán, el máximo goleador histórico del básquetbol de Bahía Blanca, programa que grabamos en el Club Bahiense del Norte, donde actualmente juega su última temporada en primera división. Así que seguimos escuchando parte del presente y de la historia del Pollo Morán. Otro gran ídolo de Olimpo, gran jugador, tremendo rebotero, también se hace presente y te deja este mensaje. Escubi Scolari. Bueno, qué decir del Pollo Morán. Tuve la fortuna de coincidir con él en el club cuando volví de España y ya tenía unos cuantos años y él recién estaba empezando a jugar en primera. Tuvimos la suerte de jugar muchos años juntos, de haber entablado una hermosa relación de amistad que perdura más allá del tiempo de básquet. Alguna vez dije que el Pollo es quizá el único jugador de Bahía que pagaría una entrada para ir a verlo jugar y sigo sosteniendo lo mismo. Estoy bastante alejado del torneo local, pero sí que sigue siendo el jugador determinante que siempre fue. Un privilegio que sea el goleador histórico del torneo local porque se lo merece por tantos años en su trayectoria y una conducta que siempre fue intachable. Fuimos socios dentro y fuera de la cancha porque hicimos unas cuantas jodas juntas y el Pollo siempre demostró estar a mi lado para todo tipo de maldades. Así que, pollito querido, te quiero mucho y me alegro que tengas el homenaje que tanto te mereces. Haceme alguna reflexión de haber jugado al lado de Scooby. Nada, yo no lo conocía. En el año 2004, a fines de 2003, el vuelve de España. Había jugado allá, se retiró, se quedó viviendo allá y volvió a Bahía ya con sus años. A lo mejor, no sé, capaz tenía 37, 38, los que tengo yo hoy. Y creo que es esa rueda, sabiendo que había vuelto, lo llama para jugar. No lo conocía personalmente, sí como jugador y seguidor del básquet. Sabía que había jugado en Olimpo, porque de chico lo iba a ver cuando jugaba a la liga. Y que había jugado en Sevilla Argentina, que había sido un juego importante en la liga nacional. Así que, nada, un gusto haber jugado con él. Y te prendías a la jugada, porque tenés un perfil muy tranquilo. Yo que no te conozco en la intimidad, parecés un tipo tranquilito, pero según Scooby te enganchabas en varias. Sí, sí, soy una persona tranquila, pero me gusta joder. No me vas a ver muy triste, digamos, me gusta el buen ambiente. Y nada, la verdad, una experiencia bárbara. Tanto tuve la oportunidad, aparte de con Scooby, que era un tipo ganador de la cabeza, viste, era... Un gladiador. Una verdad, aparte de que entendía muy bien su rol, digamos, dentro del equipo. No solo que lo entendía, lo sabía, lo asimilaba y te lo hacía saber. Entonces, el que tenías al lado, viste, nosotros teníamos menos experiencia, decía, si este se faja, defiende, agarra rebote, tapa, y adelante Cortina, pues lo agarraba la pocha victoria, vos metete que salí a tirar vos, y salí a tirar solo, y yo te voy a dejar solo, viste. Era su función, y quizás hoy no hay muchos jugadores que cumplan esos roles que quizás no se ven tanto y se... No se ven tanto para afuera y los técnicos los valoran y tus compañeros los valoran por demás, viste. Hoy por hoy lo más parecido, en ese sentido, es Marcos Fernández, que toda la vida también juega a defender, fajarse y cortinar. Viste, sí, qué hace este dentro de las ganchas, hace eso. Sí, sí, sí. El que juega con él se da cuenta la importancia que tiene. Sí, y si juega en contra también, te da cuenta. Claro, pero el que está en la tribuna no se da con mucha cuenta, capaz. Quizás no, el que sabe sí, y el que viene a ver, dice, este no tira el aro, no sabe tirar. Pues yo una pregunta obvia que te quiero hacer, que se cae de maduro, o sea, excediste el nivel, o estuviste siempre a un gran nivel en el básquetbol ballense, como dijiste en algún momento en la nota, el nivel del básquetbol ballaía es de lo mejor del país en ligas locales. Nunca te fuiste a jugar a otro club, o sea, sí has jugado federal, por Olimpo, ascendiste, jugaste acá en Bahiense del Norte, también en una estancia superior, pero en ningún momento tuviste alguna chance de jugar Liga Nacional, tanto A como TNA. Sí, y varias. Tuve muchos llamados, en su momento estaba Beto Badano, como manager de estudiantes, que me llamaba, he tenido unos cuantos contactos con él. Cuando estudiante no era todavía Bahía Vásquez. Cuando estudiante no era Bahía Vásquez. Y casi todas las chances, o las mayores chances, las tuve en el 2003, y no sé, 2008, 2009, 2010. Y nunca se pudo dar. Qué lindo hubiese sido verte en Liga Nacional. En realidad, en ese momento, el pase mío era de Olimpo, y lo que me pedían, o lo que me transmitía, la persona de estudiante que hablaba conmigo, mirá, tenés que, o sea, te queremos, pero bueno, tenés que venir con el pase. No hay un peso, digamos, no hay un peso, pero... Si no estaba acá, el dinero es importante que pediría Olimpo. Claro, entonces, digamos, mi respuesta es poquito que hice yo, a pelear por el pase a Olimpo, a porgar la cara, digamos, si realmente me querés, andá y pedilo. Muchas veces se pone, incluso hoy en día, se pone a los chicos, ¿no?, en esas posiciones de enfrentarse con su club ante una posibilidad de jugar a otro nivel. Porque hoy pasa y va a seguir pasando. El tema de los pases es todo... muchas veces problemático. Porque enfrenta al chico, que se forma en un club... Sí, entre la espada y la pared lo pone. Claro, es decir, mirá, tenés esta posibilidad de jugar en este nivel, venite, ¿viste? Pero bueno, el pase anda a pelearlo vos. Entonces, al club también lo ponés en una posición incómoda, ¿no? Se genera una cuestión que quizás el chico o los padres de los jugadores cuando son jóvenes no alcanzan a entender en toda su dimensión. ¿Y algún otro club que, aparte de estudiantes, te tanteó, te sintió? Sí, estudiantes, en Nacional cuando se fue para Montalmoso... Ah, claro. ¿Vos jugaste en Nacional? Sí, pero en ese momento, Juan... No fueron casi todas posibilidades concretas, pero sí sondeos, llamados y... para avanzar. En ese momento, Juan me llamó y le dije que estaba interesado y después fue ese año que el Nacional iba a vender la plaza o iba a... existió la posibilidad de dejarse la Liniers o hacer algo con Liniers y terminó jugando en Montes. Cuando se decide que el Nacional hace esa función en Nacional Monteshermoso, así, ahí no me llaman directamente. Entonces, no sé cuán cierta era la posibilidad del primer llamado. ¿También tuviste una posibilidad de...? En Argentina, sí. ¿Argentino Junín, no? Sí, en Junín, que incluso ahí viajé. Dirigía Tito Santini y me llevó. Y antes del inicio del TNA se jugaba una copa, una copa argentina o alguna copa así, que era antes del inicio del torneo y Argentino había hecho ya un recambio que para los dirigentes no contaba como tal porque era un torneo... Durante un torneo de preparación, antes del inicio del torneo oficial y, bueno, en definitiva, cuando quiso presentar el pase no se pudo hacer. Esa fue la posibilidad más concreta. Ya había acordado, digamos, las condiciones económicas, ya había viajado a Junín. Hola, Pollo querido. Sé que te están haciendo una nota homenaje, más que merecida. Y, bueno, como presidente de tu club, de tu último club, para ser más preciso, quería estar presente y, obviamente, felicitarte y agradecerte por estos años que has estado en el club y por haber elegido a Bahiense como lugar donde retirarte. Eso, la verdad, que a nosotros nos puso muy contentos. La verdad que en estos años que has estado vistiendo nuestra camiseta has mostrado no solamente qué clase de jugador sos, sino también de persona. Ha sido muy importante para la diversa cantidad de chicos que hemos tenido en el plantel de Primera División. Ha sido siempre un ejemplo, un faro, donde los chicos se apoyaban para seguir evolucionando. Así que, obviamente, estamos muy contentos de haberte tenido y de tenerte. Esperemos que reveas tu decisión de retirarte y sigas jugando mucho más porque tenés bastante hilo en el carretel. Pero, la verdad, que es una decisión muy personal y, obviamente, la respetamos. Así que, te quiero mandar un abrazo muy grande de parte mía y de todo el club. Y, bueno, nuevamente, te repito, agradecerte los años que nos has brindado y el habernos elegido. ¿Te quedó, ahora que te estás retirando, como un... no sé, una nostalgia o algo, esas ganas de decir qué lástima yo podría haber llegado, haber estado jugando en la Liga Nacional varios años o no? No, la verdad que no. Fundamentalmente porque a mí me gusta jugar al básquet. Y disfruto de los juegos y del deporte en sí. Entonces, jugar acá en el torneo local ya de por sí es una satisfacción y me gusta y lo disfruto. Entonces, no tengo... Una frustración no... O nunca tuve una necesidad de decir tengo que jugar a este nivel. Nunca lo tuve como objetivo ni como meta. Entonces, no es una... Aparte, vos sos profesional, ingeniero químico, también le diste, me imagino, mucho a plener estudio. Sí, en gran parte, muchos de los llamados y las negativas eran por cuestiones de estudio. Entonces, a veces cuando decía que sí, digamos, bueno, avancemos, vemos cómo... Y no se daba y hay veces que decía directamente que no. Ya, tío, desde TNA me ha llamado... No sé... Muchísimo. Todos los años... Sí, no recuerdo ahora, pero más de 10 equipos diferentes, seguro. Bueno, por lo menos, aunque no jugaste, está bueno sentir de que te querían. Sí, sí. Que se fijaban, que sabían de vos. En ese sentido, he tenido la suerte a lo largo de los años de jugar en selecciones de Bahía y poder enfrentar a jugadores que... digamos, cuya vida deportiva estaba en otro nivel. Claro. Y te diste cuenta que podías. A unos cuantos. Y competíamos de igual a igual. Tuve las malas fortunas, si se quiere, con la selección de Bahía de jugar, digamos, en la década del 2000, durante muchos años con la selección y enfrentar equipos de Junín que era una combinación entre ciclista y argentino. Claro. Jugadores que vinieron de jugar TNA y Liga y nosotros eran equipos básicamente en torno local. Y vos ganaste algunos... ¿Cuántos torrenos tenés con la selección de Bahía? Dos. Dos. Donde uno, Junín, no participó y otro que sí y le ganamos bien. Siempre... De hecho, siempre hacíamos partidos y eran partidos parejos y nos respetaban mucho. Pues sabían que jugábamos bien. Y el honor de ponerte la camiseta de Bahía con todo el peso y la historia que tiene, ¿no? Sin duda. Soy muy respetuoso de la historia de Bahía, admirador de la historia del Baje de la Ciudad, lo que representa el Baje en Bahía. Es algo que lo siento y en algún punto por eso volviendo más atrás es el tema de dejar, digamos, una marca, el recuerdo dentro de lo que es toda esta historia. Más allá de los puntos porque va a venir otro y... la marca y será otro el goleador. pero más allá de eso, digamos, por eso la palabra tanto del Flaco, de Roberto y de Scubi, que quizás trasciende un poco a los puntos, sino que en algún punto me gusta sentirme, digamos, representante del torneo local. Sí, vas a ser parte de la historia cuando se hable de esos grandes jugadores como en su momento se hablaba de Frué, Cabrera, Delisazo, no sé, otros jugadores, Montenegro, bueno, no quiero nombrar porque son infinitos, en algún momento vos vas a estar ahí. Me queda grande, ¿no? Los jugadores que nombraste. Pero bueno, vos tenés tu marca. Pero estar ahí en algún punto más abajo, escondido, dentro de de la historia, ya te digo, soy muy respetuoso y soy muy admirador del torneo y de lo que significa el Baje de la Ciudad. Te quiero dar la última sorpresa del día de hoy, alguien que ves muy seguido, que me imagino que ya en estos momentos deben tener una relación muy, pero muy afín, que te dirige actualmente el Colo Navallo. querido Juan Pablo, merecidísimo el homenaje que te hacen, creo que sos una persona que te lo merecés, un excelente jugador que podría haber jugado tranquilamente a otro nivel, pero que marcó una época en el Vázquez que te hacen, realmente lo dominaste, yo creo que soy un agradecido de haberte tenido como jugador y como rival te sufrí mucho, pero estos últimos años, además de haberte dirigido en Premini cuando iniciaste, fueron para mí un bálsamo, tenerte como jugador, tu carisma, tu liderazgo, tu tranquilidad, tu tremendo nivel, tu ascendencia sobre los chicos, hace que realmente sea un placer dirigirte. Además, hemos vinculado una amistad, así que sabes que te quiero muchísimo, te deseo lo mejor y vuelvo a repetir, un merecido homenaje para un excelente jugador tremendo y mejor persona. Te quiero mucho y, bueno, lo mejor para vos y tu familia. No me sorprende, pues, me lo ha dicho, me lo ha manifestado en persona, cuando quedamos afuera el último campeón de la cancha de una postada, que yo no sabía qué hacer, me lo ha manifestado después del partido de Villamitre. Así que el Colo te dirigió en Premini, esta dirección no lo tenía yo. ¿Te dirigió en Premini en Olimpo? Sí. ¿O en Selecciones? No, 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 cuando era Premini ya no gritaba desde el chiquito. Se calmó un poco ahora, ¿no? Lo hacíamos renear. Ahora está un poco más calmo, sí. Sí, en Olimpo tuve la suerte de la escuelita la hice con Juan García, tuve en Premini al Colo, más adelante me dirigió Tite Olimpé, la verdad he tenido técnicos de primerísimo nivel. He tenido la suerte de que me dirijan grandes, grandes técnicos. y la verdad con el Colo pasa algo similar a lo mío. Yo entiendo que ha tenido la posibilidad de dirigir a otros niveles. Es otro ejemplo igual, lo dirigiste exactamente. Sin duda. Podría haber dirigido en otros niveles tranquilamente. Y bueno, siempre priorizó su lugar. Y ha elegido su lugar, aparte ya está identificado con Bahías del Norte más allá de haber nacido o haber sido identificado con Villamitre, ha pasado con el estudiante, ha jugado en Olimpo, dirigido en Olimpo y demás. Pero bueno, ya los años que lleva en este club y está plenamente identificado con Bahías del Norte y también es una marca registrada del Torno Local, digamos. Muchas gracias por dejarme compartir este homenaje al Pollito Moral. Además, está decir que lo felicito, que se lo merece, que a través de los años ha tenido una conducta intachable por su entrenamiento, por su dedicación, por cómo entendía el básquet, por cómo ayudó a sus compañeros, por cómo sacó la cara en muchos momentos difíciles del equipo y del club. y bueno, y más está decir de la calidad de persona que es felicitarlo de nuevo y muchas gracias por todo lo que nos dio en todos estos años que estuvimos juntos, más allá de eso también, agradecer por su amistad, que a través de los años sigue perdurando con él y con toda su familia, con un grupo de amigos que supimos jugar y compartir un equipo durante tantos años. Bueno, Poyito, felicitaciones de nuevo y sabes que te quiero y te queremos todos mucho acá en casa. Un abrazo grande. Para finalizar, Pollo, ¿te retirás cuando termines este torneo ¿te gustaría estar de alguna forma ligado al básquet o solamente como aficionado? No, creo que como espectador. Nada más. No, creo que sí. No sé si en algún momento como podría aportar algo en algún lado, digamos, pero no dirigiendo, como técnico si apuntás ahí... ¿Jugador de Maxi Liga? No. Tampoco. No, no, no. No, incluso ya tengo amigos y exjugadores que... Te están esperando. Que me están esperando para jugar a Maxi Liga o la Lab. No. Bueno, ahora decís no, capaz que dentro de 3, 4 años te pica el bichito y te vemos en alguna cancha. No, no. No, pues lo tengo bien masticado y digerido. Va a ser este año, voy a jugar y después ya está. Ya te digo, creo que es un cierre de una etapa. Porque, como te digo, no soy atléticamente como los chicos hoy, pero creo que si el físico no me traiciona, puedo llegar a jugar un par de años más tranquilamente. No creo que vaya por ahí. Creo que es una decisión tomada de una linda etapa. Pero bueno, el tema de la pandemia también con esto del arrepentimiento, a ver si te veo... Creo que me también ha ayudado a no extrañar. Vengo todos los días acá y me gusta, me gusta entrenar, me gusta jugar, estar con los chicos. Lo disfruto, pero no lo extrañé. Cuando no estuvo no lo extrañé. Digamos, disfruté hacer otras cosas también. Tener más tiempo cuando le pasa a todos los jugadores del entorno local. Cuando jugás llegas tarde a todos los cumpleaños a todas las cenas, te perdés de evento. Porque vos tenés un compromiso o así lo veo yo. Tenés un compromiso con 11 compañeros, con el técnico y con el club. Que lo asumiste y lo tenés que cumplir. Entonces, lamentablemente siempre llegás cuando están cortando la torta. y se hace tarde y en mi caso Luciana, que es mi pareja, la persona que me acompaña, también queda en algún punto postergada por el tiempo que le dedicas al deporte. que si bien me acompaña y sabe que me hace bien y no, también es tiempo que, no es este año, son años de bancarte y acompañarte. Entonces, creo que también es dar lugar a otra, a otros puntos y a otras cuestiones que tienen que ver con la vida. Pollo, muchísimas gracias. Nuevamente te felicito por ser el máximo goleador de básqueto de Bahía y, bueno, gracias por estar acá en Bahía Senar. No, déjame agradecerte a vos, tanto al flaco, Roberto, Escubi y al Colo por las palabras y, bueno, nos veremos en las canchas. Bueno, nos empezamos a despedir de este gran programa que hemos hecho con el máximo goleador histórico del básquetbol de Bahía, Juan Pablo El Pollo Morán. Todavía lo pueden disfrutar, aprovechen a venir a la cancha a verlo hasta que se termine este torneo. Les digo a todos ustedes que podemos estar todos los días conectados a través de nuestras redes sociales. Lo que más usamos es nuestro Facebook que ya tiene 45.000 seguidores que se llama Ciudad del Básquet. Ahí nos pueden seguir o dar me gusta. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube que obviamente se llama Ciudad del Básquet. Nuestro Instagram que también se llama Ciudad del Básquet. Y si quieren tener algún contacto directo con la producción de nuestro programa utilicen nuestro teléfono con WhatsApp que es 291-648-1530. Gracias a todos ustedes, a la gente que trabaja detrás de cámaras, a las autoridades de Bahiense del Norte por permitirnos grabar en el Estadio Manu Ginóbil y obviamente al Pollo Morán por haber estado en nuestro programa. Nos vemos la próxima semana. Ciudad del Básquet Auspiciaron Ciudad del Básquet Seguros Rivadavia Colegio Victoria Ocampo Aristú Hermanos Sebastián Gutiérrez y Asociados Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Grupo Empresario Bonacorsi Apart Lima 265 Buenos Aires Genesport Ingeniería en Deportes Ciudad del Básquet